No sé si les pasa a ustedes, pero yo generalmente veo esta enorme variedad de productos para el cabello y la verdad que ni sé por dónde comenzar, así que nos fuimos hasta Los Ángeles con Víctor Mendoza para que nos compartiera unos buenos consejos. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de En Casa con Telemundo? Los saluda Víctor Mendoza, estilista y experto en belleza desde Los Ángeles. El día de hoy les voy a hablar acerca de productos que deben de estar utilizando en su casa dependiendo el color y la condición de su cabello. Si tienes el cabello como nuestra modelo Joanca, con algún tipo de decoloración o quizás maltratado por el exceso y abuso de servicios químicos, yo te recomiendo que utilices sistemas que contengan proteínas, las cuales van a fortalecer tu cabello desde adentro hacia afuera, así teniendo una hebra más fuerte. El shampoo, el acondicionador, un acondicionador llevable que vas a utilizar siempre desde las puntas hacia arriba. Alguna mascarilla ya sea hidratante o de reparadora que vas a dejar en tu cabello no menos de 5 minutos. Siempre es muy importante seguir las indicaciones de la marca. Algún aceite que vas a utilizar en cabello mojado o seco. Recuerda que el uso constante te va a hacer que tengas un cabello más sano y radiante. Si tu cabello es como el de nuestra modelo Claudia, con tonalidades súper naturales o quizás no tengas color en tu cabello, yo te recomiendo que utilices una mascarilla hidratante por lo menos una vez por semana. Ella tendrá que estar utilizando productos sin sulfatos, los cuales le ayudarán a proteger su cabello y que no se decolore pronto. Un acondicionador llevable siempre es recomendable. Siempre aplicarlo de las puntas hacia arriba. Algún aceite que puedas utilizar en mojado o seco. Alguna crema que te puedas aplicar que te ayude a que el cabello se seque al natural. Recuerda, el hecho de que no tengas muchos químicos o muchos servicios en tu cabello no significa que no debes utilizar productos en tu cabello. Aquí lo tienes, los productos adecuados que debes estar utilizando en tu casa si quieres lucir un cabello sano. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Víctor. A mí, ¿sabes qué me recomendaron también? Aguacate. Que me lo lave una vez a la semana. No puedo, tengo que hacerlo dos veces, por lo menos. Solamente una vez que me lo lave. Sí, pero crece más rápido, dicen. Yo nunca aguanto porque me entro a la picastella y digo, no, no, tengo que grabarlo. Muy poco. Gracias. 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 Gracias.